Bien, buenos días. A ver, estamos 10 y aquí estamos 3 en total, entonces vamos a esperar un minutitos. Y pues, ¿qué materiales traen los que están aquí? Pues guarder. Muy bien, muy bien. Miren, aquí hay unos 2B para los que vinieron en presencial. Voy a prestar para que los calen y vean lo que les platicé en la clase pasada. ¿Se van pasando el sacapuntas? Yo ya los traigo. ¿Ah, los 9? Sí, yo ya los traigo. Recuerda que me acercaron de algunos del 20. Ajá. Y puso a comprar unos lápices, compré dos. Los compró. Los B de 2 a 6 y 2 H. Muy bien. Yo me encontré unos lápices HB2 en Office Depot en $3.50. Estaban súper baratos. Y a veces los dejan como saldos. Es que a veces sacan saldos y los dan más baratos. ¿Vas a dar? Sí. Yo fui a una papelería que se llama Peti. Y estaban a $1.50. Es que son caros. Pues bueno. Hoy vamos a trabajar. Los que estamos aquí, los que están en su... Vamos a revisar el trabajo. No va a ser tarea, sino que es lo que vamos a hacer durante el horario de clase. Y vamos a ver lo de las posiciones de la luz y la sombra, que es lo que usted ya trajo hecho. Sí, porque lo mencionó. Ajá. En uno de los videos. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir nuestra libreta en cuatro. Imaginemos que este rectángulo que voy a hacer es la libreta. A ver, ahí sí se ve, ¿sí, verdad? Ok. Verdad. Sí, se ve bien. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de hacer... Vean cómo sostengo mi dedo. Y cómo voy a sostener. En la superficie, voy a ponerle un meñique. Y voy a hacer lo que puede ser sencillo. No va a quedar perfecto. No va a quedar como si trabajaran con paz. Pero esto ayuda mucho a sostener así el... ¿Qué tal? Pásenle, buenos días. Pásenle. Estamos trabajando. ¿Te trae material? Si no, aquí hay hojas. Ah, muy bien. Bien, entonces van a hacer otro abajo. No importa si queda más grande que el de arriba. O sea, esto no nos importa. Estamos a ver lo que nos interesa. ¿Otro? Ah, ya se me está. Es ahí. Vamos a hacer seis. Cada... No, perdón, ahí... No, perdón, ahí... No, sí. Va a ser en seis. No, no hago la división en un rectángulo, sino imaginariamente. Nada más. Reparto... No, reparto seis bolitas. Ahorita... No, 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 no. Pero les vamos a dar tres peras. Permítame tantito. Ahora se está escuchando por ahí un ruido. Y voy a revisar... ¿Para qué tal? Sí. Las seis, este... Las seis... Los seis círculos van a ir en... Porque nos dijo que lo viviéramos en cuatro. Ahí me perdí. Ah, sí, perdón. No, va a ser en seis, pero... ¿Cómo? Solo... Solo... Los seis círculos... En hoja blanca. En hoja blanca. Sin cuadrícula... Sin... Dividirla. Sí. Gracias. Sin rectángulo, o sea... Sin línea. Solo dividirla. Gracias. Sí, de nada. Bien. Yo una vez que tenemos esta... Estos seis círculos... Vamos a ver lo que son las direcciones del bus. ¿Se acuerdan del ejemplo anterior de la clase pasada, no? Que les empecé a hacer una copia de mi apunte. Bien. En ese apunte, la luz venía de este lado. Y la sombra se proyectaba hacia acá. Hacía todo esto... Ya vimos que aquí en el pizarrón, como pues no puedo difuminar, no se va a notar. Ustedes ya tienen ahí la división de sombra, umbra y penumbra, ¿no? Sombra de proyección, la luz de proyección que se le da por este lado. Pues les pedí que apuntar en eso, porque como yo en el ejemplo del pizarrón no puedo hacer toda esa división de tonos. Es para que vayan viendo y vayan viendo, por ejemplo, si esta división de luz es hacia acá. Ahora, esta misma división de tonos se va a ver aquí. En esta parte. Pero, si ahora la luz viene de este lado, vamos a pensar en tres dimensiones. No es que venga de abajo. Es que viene... Paralela a la fuente. ¿Dónde está colocada la fuente? Sí, como en diagonal. Como si este fuera una esfera, viene en diagonal y toda la luz se pega de esta manera. Entonces, aquí no se va a ver tanto lo que es la penumbra. Se va a ver una ombra ahí ligera y no habrá sombra, luz de proyección. Aquí sí va a ser completamente oscuro todo. Porque la base está aquí. Entonces, no tiene nada que le proyecte luz de la parte de atrás. Ese es otro ejemplo. Ahora, si viene de... Como si fuera esta misma posición, pero un poco más inclinado. Sería así. Sí. De las que estamos haciendo. Pero ya que hagamos objetos que yo voy a traer, ahí sí va a ser un poco más complicado de ver todo esto. Pero eso ya sería de observación. No sería de hacer una copia como ahorita. Si no sería más bien ver dónde se proyectan todas estas luces y sombras. Bien, ahí en el chat, para los que no están aquí presencialmente, en el chat de WhatsApp, vayan poniendo su nombre completo, por favor. Y ahorita les pido sus nombres de ustedes. ¿Sí? Al final. Bueno, entonces, no vayan a hacer esto los que están ahí en línea. De repente sí ha pasado que les dejaba ejemplos así y sí lo hacían así como ahorita, ¿no? Todo parejo. No, son estas manchas como les estoy haciendo aquí. No, hay que tratar de ver el apunte y de ahí hacer toda la división de tornos de umfra, penumbre y luz de proyección. Ponerle ahí con el borrador un poco de luz y eso. Entonces, esta luz, este apunte que están haciendo lo van a poner de dónde viene la luz, van a poner las direcciones. Ahorita están trabajando ustedes, esto mismo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque lo que vamos a hacer aquí es, ahorita ya que termine de hacer el apunte, van a hacer una esfera por hoja, ¿ok? Ah, ok. Y ya van a, ustedes mismos van a decidir qué dirección le van a dar de luz para ver cómo vamos maquinando y entendiendo todo esto, ¿no? Luego, a ver, ya está en diagonal. Luego, sí, ahora enseguida, ajá. Esta sería la sombra. Y aquí, ¿dónde se proyectaría la sombra de proyección? Alguien que me diga. La sombra que es en la base, se conoce en el objeto, se conoce en la base. ¿Hacia acá? Así, ¿verdad? Sí. Aquí, en vez de una línea, ya se empieza a hacer como proyectar literalmente lo que es la forma, pero no. Entra una sombra. Y esta sí va completamente oscura. Y ahora, a ver, déjame, se me quedó. ¿Qué es el contrario de este? Hay que tratar de ver todas las sombras posibles en el objeto. Y también, ¿qué tan larga se vea la sombra de proyección? Aquí es una sombra muy, muy larga. Aquí también es una sombra larga. Está pegando hacia acá. Toda la luz hace que todo esto sea una sombra. Sería hasta acá, incluso. Aquí, por ejemplo, también sería hasta por acá la sombra de proyección. Solo es observación esto. Entonces, hay que observar bien eso. Aquí yo les digo, pues, es poquito, no es mucho lo que se proyecta. Y aquí igual. Bien. Entonces, hay que trabajar este apunte. Ahorita lo voy a borrar en unos 15 minutos. Para que los que están en línea, por favor, lo copien. Vamos a dar un ratito para que lo tengan. No tengan prisa. Tenemos mucho tiempo. Aquí hay que aprovechar que estamos por fin en la aula, los que ya vinieron. Y no hay que darnos prisa. Hay que trabajar lento. Una cosa que también les voy a decir es que siempre los que vengan, no lo traten de hacer rápido porque hay un horario o algo. El dibujo tiene que ser una cosa de tiempo. Tiene que ser incluso bastante lento. Porque si hacemos toda la carrera, va a parecer algo como esto. O sea, todo feo. Como lo acabo de hacer en el pizarro. Entonces, hay que tomar nuestro tiempo. Un buen dibujo... Es una cosa rara. Un buen dibujo puede llevar de cinco minutos, un minuto, hasta días, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita nosotros es una cosa que nos va a llevar incluso días. Y el nivel al que vamos a trabajar es que nos lleve días. Pero ya después van a tener la habilidad para poder hacer un dibujo en menos de diez minutos. Un dibujo como algo así. O un objeto. Bueno, cuando estén avanzados ustedes, se va a traer a una modelo. Y esta modelo va a tener poses de cinco minutos máximo. Porque también es cansado para quien está posando estar en una sola posición. Y ahí sí ya, en los avanzados ya hay una habilidad más grande. Entonces, ellos ya superaron todo este nivel. Para que tengan eso en consideración. Que ahorita pueden tardarse y no les va a quedar bien. Pero ya después, conforme vayan practicando, van a hacerlo más rápido y más sencillo. Y sin tanto dolor en la muñeca. Si pasa. Si pasa, se duele. Entonces, pues solo es eso, paciencia. Es una recomendación que les doy. ¿Y la probabilidad de que, bueno, yo observé mucha gente que tiene habilidades? ¿Y la semana tenemos? Todos tienen habilidad para el dibujo. Lo que pasa es que cuando uno deja de dibujar a los ocho años, tengo como la capacidad de pensar en el papel. Y eso se puede recuperar, pues es más complicado. Pero sí, o sea, yo tengo compañeros que de no dibujar nada ya hacen dibujos hiperrealistas. Entonces, es muy relativo. En realidad es cosa de práctica. No hay nada que no se pueda hacer, en realidad. No es imposible. Entonces, solo es práctica. Nada más. Maestro. Ajá, dígame. ¿Nosotros tenemos que hacer un círculo en cada hoja? No, por ahora copien esto y ahorita vamos a hacer ese trabajo. Ahorita les explico bien. Ok, gracias. Sí, nada. ¿Cómo va? Sí. En el centro de la luz, donde proyecta la luz, la sombra y hacia atrás, que es una luz, la que da el objeto. Sí. Entonces, por ejemplo, es muy suave y volcamos a más fuerte. A más oscuro y así. Ojo. Por ejemplo, en este todo es casi oscuro. Aquí, como la luz viene de acá, aquí todo es, la sombra es menor, no llega hasta acá. desde aquí es poquito, pero es muy oscuro esto es todo más oscuro aquí sí hay una degradación, o sea la degradación es de claro, oscuro y luego un poquito claro cuando al borrador le damos una proyección igual aquí y aquí también, y aquí también y aquí también, esta es la es más oscura sí buenos días en la segunda de la parte de arriba la sombra no es en línea es como más gruesa claro, aquí como está apretando la luz hacia abajo la sombra no es una línea como aquí, o sea, se proyecta la misma figura, es como un círculo o un óvalo pequeño, muy oscuro ok, gracias sí, de nada hay muchas diferencias, o sea va a haber un montón de sombras distintas y después ya quedamos con posición, vamos a ver que hay que se pueden hacer a partir de la sombra solo de la sombra, o sea, no de la luz lo que vamos a dibujar, todo sombra en este caso lo que también dibujamos es la sombra pero me refiero a que va a haber como lo que le llaman claroscuro que solo vamos a dibujar todo lo oscuro y poquitas partes blancas van a sobresalir pero tenemos que superar esto primero para poder llegar a este punto entonces buen día Marta les recuerdo si están dejando los que están en línea ah sí ya ven ahorita les voy a pasar una hojita a los que están aquí porque olvidé imprimir la lista entonces es este no si quieren si quieren ah pues sí si pueden está bien para que no pues es que iba a traer la lista pero olvidé imprimirlas entonces ya no las trae pero la siguiente clase ya voy a traer la lista y ahí todos incluso los que están en línea van a responder el presente maestro ¿sí? este en ese dibujo que puso ahí en la pared lo que está enseñando es cómo se hace la sombra del objeto en cada de acuerdo a donde va proyectada la luz ¿verdad? yo tuve una duda en la tarea en la esfera en la que hicimos no sé no sé yo hasta dónde debe de subir la sombra de de la esfera hasta dónde debe de subir allá arriba en en este caso como fue un ejemplo que les di así hacia donde puedan revisar en el video ahí donde está esa sombra ahí debe de ser porque es un ejemplo que no existe o sea no es uno no es un objeto como este ya que tenemos objetos si va a haber pues va a ser cuestión de observar hasta dónde hasta dónde ah ok 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 sí gracias de nada pero por ahora sí solo es como lo observan en el ejemplo es un ejemplo ficticio entonces no no hay una referencia para esa sombra ya está muy bien gracias entonces ¿qué más les iba a decir? no no por ahora solo solo es eso hay que ¿quién ya terminó aquí? ¿ya terminó? muy bien ahí en línea ¿ya terminaron? sí ya terminé bien recuerda entonces no tiene que no tiene que estar perfecto lo que sí tiene que estar perfecto ahorita va a ser lo que vamos a hacer a continuación este voy a empezar a borrar esto para los que están en línea para si tienen alguna duda este puedan se va a resubir como siempre en el grupo de WhatsApp la grabación de este de esta clase pueden ahí volver a observar ya que terminemos entonces comienzo a borrar voy a poner en la parte el título de luz y sombra en la parte de arriba y esta es la la imagen de una imaginaria de su libreta en proporción a eso hay que tratar de hacer la esfera del mismo tamaño que yo que es casi todo y ustedes van a elegir un punto de luz cada quien en distinto punto de luz puede ser incluso así puede ser desde aquí entonces ustedes ya van a empezar a maquinar cómo va a ser la luz de dirección en este caso la sombra sería casi de la mitad ay anda la luz de dirección ya vieron en sus ejemplos cómo si vienen de este lado también vieron cómo entonces ustedes elijan solo uno por ahora vamos a hacer otro después entonces elijan un punto de luz cualquier alrededor coloquen la flechita solo para poner la referencia y a partir de ahí hagan la sombra tenemos para esto unos 15 minutos ahí el sombrero tiene que ser degradado como vimos en el primer ejemplo de la clase pasada que se ve la umbra la penumbra más oscura luego otra umbra y una luz de proyección con su sombra en el punto que esté la sombra o sea desde aquí aquí va a estar la sombra de proyección si es de acá va a estar acá y ya lo demás ustedes lo tienen que ir checando a ver cómo vamos comprendiendo este tema para los que están en línea ese lo van a entregar de tarea estos que estamos haciendo ahorita entonces lo pueden mandar más tarde a mi whatsapp privado nada al grupo de whatsapp porque se va a empezar a saturar un montón entonces sería como tarea para los que están en línea ok ahí ya les diré si está bien o mal nosotros aquí si estamos en presencial pues no no va a haber tanto problema y tampoco se carrerían en hacerlo rápido entonces cada quien vaya vaya haciéndolo como puede voy pasando a ver hay un ruidillo por ahí voy a meter a alguien recuerdan que la tarea que se dejó de los tipos de sombreado de ahí también ustedes elijan cuál en curvo o este en tramado ustedes elijan aquí tampoco hay tanto problema ahorita voy a poner un ejemplo de cómo se encontrarían distintos objetos pero eso no lo van a tener que hacer eso va a ser al final y es nada más una pregunta que se no lo van a de ahí que se Gracias. Si alguien tiene una duda, me puede decir. Maestro, ¿vamos a sombrear? Sí, o sea, usted va a elegir un punto de luz. Ok, vamos a poner la penumbra y todo. Ajá, de acuerdo al punto de luz que usted elija, ahí va a decidir dónde va a ser toda la sombra de penumbra. Ok, gracias. Muy bien. ¿Tenemos que ponerlo más? Sí. Si alguien se siente cansado de su mano, puede descansar 15 minutos, que es lo adecuado, y luego ya retoma el trabajo. En ese caso, está bien. Nada más ir un poco más la sombra. O sea, si procura hacerlo un poco más, a ver, déjame decirle ahí. ¿Hasta dónde más o menos sería? Así como lo hizo, justamente así. ¿No? Sí. 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 Nos iba a decir hasta dónde la sombra. Este, la hacemos como los dibujos pequeños. Ajá, si viene de aquí la luz, la sombra sería más o menos de aquí. Ah. Si viene de acá, la sombra sería más o menos a la misma distancia. Correcto. Si es de arriba, más o menos hasta por aquí, o un poquito más abajo. Gracias. Muy bien. Perfecto. Esto es para que vayamos comprendiendo cómo se va dando tres dimensiones a los objetos. No es lo mismo que haga, por ejemplo, este, este de, este bote de café. Lo voy a poner por acá. Ahí tengo una figura que no tiene tres dimensiones. Es solo un objeto ahí raro, ¿no? Pero ya una vez que le vamos dando como la sombra y eso, se le van dando tres dimensiones. Obviamente con el lápiz se puede ver más claro este ejemplo. Aquí no. Porque pues es un pintarrón y no tiene como capacidad de tonal de estas cosas. Pero vamos a ir comprendiendo así los objetos. Ya después vamos a ver detalles. Por ejemplo, hoy. Tengo otra pregunta. Cuando estoy haciendo mi rayado, preferentemente es que vaya de arriba hacia abajo en forma, este, con el, hablo de, de no irme así chiquito, sino irme en grande. Pregunto que cuál es lo mejor técnica. ¿Se refiere a hacerle así? Así es. Ok. Ok. Eso de la voluntad de usted, o sea, de cómo empieza su sombre, no hay ningún problema de cómo lo haga. Ah, gracias. Tiene. Tiene las. Tiene las. Tiene las. Tiene las. Una vez que termine en este, lo que sigue es hacer otra dirección que ustedes elijan también. Otro en otra hoja, perdón, y empezar otra vez con otra luz. Amaya, disculpe, la sombra siempre, por ejemplo, si la tengo de un lado o de así de atrás, la sombra va a ser como la figura, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, en este lado, en este caso es un círculo, más o menos va a ser una sombra medio circular, algo así. Sí, es curva, sí, la sombra. Ok, gracias. No, yo me refiero a la sombra, la que se proyecta atrás. Claro, si por ejemplo, la luz viene de aquel lado, sí, se hace un círculo, exactamente. Ajá. Se rellena. Ah, ok. Y si la luz viene, por ejemplo, ahí donde tiene su mano, de ahí para, ahí está la luz y va para arriba. Ah, en ese caso, la sombra no la veríamos nosotros porque está detrás, está detrás del objeto. Entonces, ahí no llevaría, si viene de acá la luz, ¿verdad? A eso se refiere. Sí, ajá. Ahí no la veríamos porque está del otro lado, entonces no, no se proyecta tanto y no la veríamos de frente. Ah, ok, porque le puse abajo. Bueno, ok, gracias. De nada. Sí, ¿de dónde? El otro ejercicio que dice que hagamos también va a ser del mismo tamaño, casi del tamaño de la hoja. Exactamente. Ok. Sí. Yo lo vi arriba de tu... Maestro. Sí. Así está bien. A ver, déjame ver porque... A ver, creo que está fallando un poco y no veo los videos de las personas. A ver, otra vez pónganlo en pantalla. Aquí está la penumbra y la luz penumbra. Ah, justo así. La sombra y un vasito más clarito, ¿sí está bien? Exactamente, sí, así. Ok, entonces el otro lo hago con la luz arriba y luego el otro lado por la luz abajo. El siguiente es, usted elija cuál, cuál va a ser el punto de luz, sea el contrario, o de arriba, o de abajo. Para usted decirlo. Está bien, gracias. Maestro, profesor. No, yo no. A ver, aquí, este, a ver cómo ando. A ver. A ver, permítame porque estoy buscándolo. A ver, ya, ahora sí, póngalo. Ahí está. No se ve, álcelo un poco más. Un poco más, ahí mero. Así está bien, ¿sí? Nada más hay que ércelo un poco más curvo. Déjeme mostrarle aquí cómo sería en el pizarrón para que vea. Ok. Usted lo tiene así, sería así la sombra. Ah, ya. ¿Bien? Ok, ahorita lo hago. Muy bien. Muy bien. Ahora las clases van a ser así, de que trabajemos aquí. ¿Cómo está? ¿Este dibujo está bien? ¿Más o menos? Hay que hacer más sombra, o sea, rellenar un poco más, pero sí está bien. ¿Sí? ¿Le rellena más? ¿En dónde va la sombra? Sí, con la mitad. Ok. Este, las clases, ya ahora que vamos a estar híbrido, ya van a ser así ustedes, los que vienen, trabajan aquí, los que están en casa trabajan y los que están aquí me entregan aquí mismo lo que estamos haciendo y los que están en casa lo van entregando conforme pasan los días, ¿ok? Maestro, ¿está bien esto? A ver, déjeme ver quién está hablando porque solo veo una ida. A ver, ¿quién, perdón? A ida. A ver. Pero no sé, no creo que le entiendo mucho a esto. Ah, ya. ¿Está bien? Más oscuro, más oscuro, pero sí. Más oscuro en la parte de atrás. Más marcado. Sí. Ah, ok. Está bien. Gracias. Sí. Muy bien. Maestro, una pregunta. En el caso que le preguntaba la compañera, que no, no se podía ver la sombra porque la luz le estaba llegando todo de frente. Entonces, ¿la esfera no va sombreada o el círculo no va sombreado porque toda está recibiendo la luz? ¿Es correcto? Casi todo. Casi todo. No, en este caso, sería muy oscuro lo que se ve y sería solo esta parte. De acuerdo, gracias. Gracias. Maestro, soy Yolanda. ¿Cómo le pareciste? ¿Viene la luz de arriba? ¿Cómo se ve? ¿O todo le falta, maestro? Soy Yolanda. Sí, pero parece un círculo. Parece un círculo. Más grande la sombra de abajo. ¿Qué le modificó? ¿Sí se ve? Sí se ve, pero parece que se fue en la señal o algo así. Yo sí te escucho, pero no veo el maestro. Yo sí, yo también. Se ha deberido, se ha deberido. Mientras le voy haciendo más grande la sombra de abajo. Oigan, también se le hace con el dedo, se le talla con el dedo o nada más con el piso. Pues eso. También puedes tallarlo con el dedo. También le puedes tallar con el dedo. A ver, espérame. Para que se vea más parejito. Ya se fue, maestro. Sí, podemos hacer eso. No, aquí estoy. Pero no se ve. Ya se ve, maestro. Ya se ve, nada más que se ve, nada más que se ve. A ver, espérase tantito. Ahorita. A ver, estamos trabajando en sonadas de puntos de luz, las esperas, como está existido. Pero usted va a elegir un punto de luz y va a ser como un punto de luz. Como por ejemplo, es el tamaño de la hoja. Si podemos utilizar estas hojas de atranjo, no más si no nos interesa. Ah, muy bien. ¿Sí? A ver, aquí estamos. Ya me escucho en el libro, ¿verdad? Solo una persona. Ok. Sí. Maestro, si la luz viene de arriba hacia abajo, ¿volteamos el cuaderno o el chiste es que aprendamos a trabajar así, moviendo la mano diferente? No, no, no. No, no, no. Mande. Tienen que aprender a moverlo de distinta manera conforme la sombra, no hay que voltear el cuaderno. Ok, gracias. Sí, déjame. A ver, ¿cuál fue la respuesta mía? ¿Lo puedo ver? A ver, permítanme todos, de uno por uno. Déjame darle la palabra a Patricia. Gracias. Ok, sí, está bien. Gracias, maestro. Tiene nada. A ver, ¿ahora quién más? Yo, Yolanda. A ver. Le había dicho. Ándale, justo así. Yo, Maestro Aida, ¿así quedó bien? ¿Más sombreado? Sí, está al revés la libreta, ¿verdad? No, es que no sé cómo ponerlo para que vea el dibujo porque si no me veo yo. Voltea al revés el celular, nada más para verlo. Así, así está, mira, si me estoy viendo yo y si lo volteo así. Ah, así, ¿verdad? Así. No, este. ¿Cómo? Más bien, ¿puedo ponerlo como estaba? Así. Y voltear la libreta, nada más para revisarlo bien. A ver, así está la libreta. Y voltearla al revés para que yo la vea. Es que la estoy viendo al revés la libreta. A ver, ¿así? Entonces, el foco se conviene de acá. Ok, está bien. Sí, ok, gracias. Maestro, ahora yo, a ver cómo está. Tiene sombrear un poco más a la mitad. Así de clarito como está, pero hay que hacerlo, hay que rellenarlo un poco más. Más a la mitad. Ah, ok. Muy bien, gracias. Maestro. El mío, maestro. Olivia. A ver. ¿Qué? A ver, el de rosa sí está bien. Y Olivia, no lo vi nunca. Ok, a ver. Sí, así está bien. Yo Martínez Valdivia. Ok, ajá. Maestro. A ver, sí, ándale. Así debe de quedar. A mí, a Martínez Valdivia. A ver, me la encuentro. No la veo. Yo me dijo. Sí, Alfredo. Así está bien. Gracias. Martínez Valdivia me dijo. No la veo. Vaya el sagrario. Ah, ya, ya, ya. Sí, está bien. La sombra de abajo también está bien así de lo ancho. Un poquito menos, pero sí. Sí, así se proyecta. Un poquito menos. Ok. Sí. Gracias. Ya. Maestro, si la sombra viene de arriba. La sombra, el claro de luz, ¿tiene claro de luz y viene de arriba? En esta parte nada más. Un poquito. No, no, no. Déjame buscarlo. ¿En qué parte? Ah, ok. Sí, casi nada. Ah, ok. Bueno, gracias. De nada. A ver, permítame tantito los que están en línea para ver cómo van las papayas. Gracias. Gracias. Muy ligeros. Sí. Los que ya terminaron con ese, ahora otro más. ¿Cuántos llevarían ahora? Llevan dos hasta el tercero. ¿Podría decirme si le parece bien? A ver, hágalo hacia atrás un poquito. Un poquito más. Ahí mero. Sí, está perfecto. No, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias. Sí, de nada. Y ahora de otro lado, ¿verdad? Este sería el tercero. Ajá. Ahora yo, maestro. Ándele, así. Así, la sombra esta, tengo duda, de la que refleja en el piso. Así va, porque la luz viene en el piso. Puede ser, porque sí, o sea, puede estar. Me estoy yendo más allá de lo que es el, aquí está sentada la bola, la espera. Pero entonces me estoy yendo más abajo. A ver, ponga su dedo ahí en la sombra esa, en la que está proyectándose. Ahí mero, ahí, ahí debe de ser. Ya todo lo demás lo borra. Ah, ¿esto de acá afuerita lo borra? Ajá. Ah, ok. Ahí más o menos es donde ya. O sea, poquito aquí, poquito aquí. Ahí, ahí, ahí. Ok. Todo eso debe de ser cómplice. Ok, está bien. Gracias. Gracias. Claro. Gracias. 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 Bien, para los que estén en línea, van a ser así como están haciendo, van a trabajar otro más, otros dos más, perdón, y esos ya me los mandan de tarea, ¿ok? Ok. Ya no los reviso ahorita, los reviso hasta, tienen de hoy, hasta el lunes, recuerden, hasta las ocho de la noche. Ayer reviviné un trabajo a las ocho y media, pero ya no lo pude contestar, ¿ok? Lo respondí hasta hoy. Entonces, tienen de hoy. Eh, maestro, entonces, ¿cuántos van a ser? ¿Cuántos van a ser en total? A ver, ¿uno por uno? ¿Cuántos van a ser en total? Son cuatro trabajos. Levanten la mano, compañeros, levanten las manos. Muy bien, son cuatro, y si alguien quiere hacer uno extra, es bienvenido, ¿ok? Como un ejercicio extra que ustedes han, de esto mismo, un círculo con luz y sombra, desde donde ustedes digan que venga la luz, solo que se respete eso, la dirección de luz y ya. Entonces, eso es para ustedes de, de tarea. Si alguien se quiere desconectar, pues es libre de desconectarse ahorita, y me entregan por, por mensaje en WhatsApp, el trabajo, los cuatro trabajos. Maestro, yo tengo una pregunta. A ver, María del Segurario. Si la, si la oscuro está arriba, y la luz está abajo, la sombra de la esfera, ¿dónde la pondría? ¿O no se pone? No se pone, exacto. No se pone, y aunque parezca que está así volando. Exactamente, no sé, no, porque, ya después veremos por qué, pero, así está bien. Ok, gracias, maestro. Maestro. Sí, dígame. Disculpe, me perdí la tarea, ¿cuántos ejercicios así de esferas van a hacer, por favor? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Si alguien gusta hacer un poco más, pues es bienvenido. Maestro. Sí. Maestro. Yo, yo, yo me quedó duda de la persona que enseñó el trabajo ahorita en la anterior, la última, en la que le preguntaba sobre dónde va la sombra, y ella tiene la sombra en la esfera en la parte de arriba, no entendí por qué. Porque la sombra, la luz, viene de aquí, o sea, hay que pensar en tres dimensiones, viene de este lado. Está de frente, está de frente a la esfera, la luz. Sí, o así también, entonces la sombra solo es esto, y aquí no se ve nada porque la sombra está detrás, entonces no la, no, no podemos ver la sombra que está detrás. Ok, pero entonces no va, este, ¿cómo se llama? No, no, no lleva tampoco lo que, lo que se llama, este, luz de, luz de proyección. No lleva lo que es luz de proyección. No, no es, no, no la lleva, solo eso es penumbra. todo eso solamente penumbra ok gracias maestro quien va si dígame maestro yo me quedo un poco atrasado maestro puedo ver la clase grabada en youtube si claro se va a resumir ok gracias maestro tengo una pregunta si dígame mire haga de cuenta está la esfera pero todo alrededor hay penumbra y hay un reflector pequeño nada más que da al centro de la esfera entonces se va a ir está la penumbra y se va acercando la sombra y se va desvaneciendo hasta que quede el circulito de luz donde está proyectando ahí ¿verdad? se refiere a que si viene así la luz si haga de cuenta que viene así directita solo es esto nada más allí ok ya ¿alguien más? si maestro yo a ver acuerdo gracias y me retiro muy amable muchas gracias maestro hasta luego que estén bien hasta luego gracias hasta luego una última la tarea que vamos a entregar todos los las tareas serán del circo de tamaño de la hoja como lo dijo o pueden ir en una sola hoja varios cada una hoja distinta ajá como en el ejemplo casi el tamaño de la hoja ok gracias bien entonces voy a cerrar la sesión Arcelia ¿quiere decir algo? yo probé sí mire Arcelia este ¿sí reciben mis trabajos que les mandé en su whatsapp? sí sí se los respondí ok perfecto nada más eso la tarea la entendí ya todo ¿sí? muchas gracias maestro gracias una última última pregunta por favor perdón este del de la sombra que se proyecta cuando la cuando la luz está en la parte de arriba ¿es así? ¿nada más más sombreado en la parte de abajo? no no puedo ver su cámara este ah ya ya la vi es casi a la mitad ajá de sombra es un poco más de sombra ok bien gracias hay que sí Mario Díaz sí dígame a ver este más o menos está bien así hay que aclarar un poquito ahí donde empieza la sombra y ya donde empieza la sombra hay que aclarar más sí ah ok vale gracias maestro muchas gracias bonita semana hasta luego muchas gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego gracias compañeros hasta luego compañeros maestro sí dígame ¿se puede utilizar el dedo para difuminar? sí sí claro gracias maestro buenos días este no he podido mandar la tarea porque no le he hallado a dónde ¿me podría decir su número por favor? es 393 3 9 3 120 120 53 19 53 19 lo repito 39 3 120 53 19 muy bien muy bien gracias para mandarle la tarea linda semana hasta pronto gracias 30 20 30 20 絕 20 30 30 30 30 30